Inauguramos hoy esta exposición de moda Caprile Lorenzo, una exposición que nos marca el viaje del diseñador, precisamente desde su apellido, del conocido a la persona, una exposición que supone una historia de amor entre el diseñador y su arte, el diseñador y la moda. Desde la Comunidad de Madrid apoyamos la moda como representación máxima de la cultura y como representación máxima de las artes. Caprile es un artista ligado a la moda, pero también al teatro, a la ópera, a la lírica y lo demuestra en todo este maravilloso recorrido vital que nos rodea a través de sus creaciones en moda. Una vez más, la Comunidad de Madrid rinde tributo a la cultura a través de la moda, a través de las creaciones del gran modista Lorenzo Caprile, que con sus piezas de moda nuptial, de alfombra roja, de alta costura, ha transformado y creado una mirada en nuestra sociedad durante los últimos 30 años. Una exposición en la que las piezas de alta costura van a dialogar con el mejor arte de la Europa de los últimos 400 años. Jorge de la Rúa, Federico de Madrazo, Zurbarán, Gabriel de la Corte, artistas que han conformado también la mirada en nuestra sociedad y donde habrá piezas de artes decorativas para ilustrar todas esas pasiones e inspiraciones que ha sentido Lorenzo Caprile a la hora de crear moda. El público va a descubrir a un Lorenzo muy personal, no solamente a Caprile, el personaje público, sino también al Lorenzo personal. Lo va a descubrir en sus inspiraciones, en su pensamiento, en su cabeza, que la veremos desde el inicio de la exposición, reflejada en cinco capillas. Cinco capillas que significan la inspiración de Lorenzo en su vida. Italia, por supuesto, un lugar donde nació él y toda su familia, los grandes modistas que han inspirado toda su carrera y que siguen inspirando, el barroco muy presente en sus artes escénicas, en su moda nuptial. El romanticismo es casi la definición de Lorenzo, una persona tan romántica y tan llegada a todo lo que son las características del romanticismo y, como no, el cine, con sus alfombras rojas y sus grandes divas del cine. Piezas que van desde la mayor sencillez hasta los diseños más exuberantes. Piezas que han conformado nuestra mirada porque lo hemos visto cada fin de año en nuestras famosas campanadas de radiotelevisión española. Piezas que hemos visto en nuestra aristocracia, en piezas que la realeza española ha utilizado en muchas de las bodas míticas de la Europa de los últimos años. Lorenzo ama el arte. Ama el arte en todas sus disciplinas. Muchas de ellas ya las conoce el público, pero hay otras que las va a descubrir aquí. Sobre todo, uno de los artes que combina absolutamente todas las artes, que es las artes escénicas, donde está la ópera con la música, el teatro con la escenografía, el teatro con lo efímero, el ballet con la danza, el movimiento, todo está reflejado en las piezas que encontraremos en esta exposición. El movimiento de sus piezas en los trajes del teatro, el barroco en sus trajes del cine y, por supuesto, en la alfombra roja, en los trajes que desfilan para ver esos espectáculos que él a veces también viste. Una exposición muy única, muy especial y que ha sido posible gracias a más de 65 prestadores privados e institucionales, porque si no, nunca podríamos haber podido reunir más de 120 vestidos para contar la historia de Lorenzo Caprile, que en el fondo también es un poco de nuestra propia historia. Os invitamos a descubrir esta magnífica exposición de Lorenzo Caprile en la Sala Canal de la Comunidad de Madrid desde hoy hasta el 30 de marzo.